Me gusta el rey para Isabel, me gusta el sentimiento Rolfi, es el Rolfi, porque te sepan que en la vista el Isabel, 100% como es, el te amo, es el Rolfi, sentimiento Rolfi, es como Sofía, es como la Sofía, es un rinco y natural. Tú pensamos que adiós de este amor, y de lo malo que está en esta canción, porque te amo y ni siquiera amo, porque te anunciamos solo que te quiero a los ojos, y de lo malo que está en esta canción. Tú eres mi imagen, mi vida, lo que llevas por el cielo y te vengo a vivir, eres una de mis amores, el cielo no hay colores, si no estás en mi piel. Tú puedes cantar y te muñeca, y cantar que me quieras, como te amo, es el Rolfi, 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 es el Rolfi. Yo solo pido al Señor que se lo pude, es el Rolfi, es el Rolfi, es el Rolfi, es el Rolfi, es el Rolfi. Lo importante es que nunca te dejo de amar, lo sabrás, y no 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 sabrás. No sabrás, y 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 no El sol de mi corazón en esta canción Los sabores me quitan, por favor Uh, uh, yéreme Tú eres la madre, mi vida Requeñamos el fiel y el calcuti El sol, el negrito, el amor El cielo, el color, el cine está Solo canta este muñequita Y canta mi manchero como yo A ti, en la corazón te pido A ti, mi mujer Venga, vuelva a mí Que se logre, que se logre Este amor 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 Oh, 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 oh El sol, el sol El sol, el sol Amor Amor Amor